Por quinto año consecutivo, El Salvador aparece en la lista de países que incumplen los tratados de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. En el año 2012, El Salvador fue denunciado ante la OIT por la falta de respeto a la libertad sindical de empleados y trabajadores, así como la fragilidad con que funciona el diálogo. Las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas son las más duras que ha recibido el país desde que fue denunciado en 2012. Estas primeras tres conclusiones, sobre la primera, que se abstenga el gobierno de interferir en la constitución de organizaciones de trabajadores y empleadores. La segunda, que elabore normas, reglas claras, objetivas y predecibles para reactivar y poner en funcionamiento el Consejo Superior del Trabajo, siempre que consulte con las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos. Y tercero, que reactive sin demor el Consejo. Para el director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP, Waldo Jiménez, como asociación, esperan que pronto el gobierno inicie el proceso de instalación del Consejo Superior de Trabajo. El límite que le ha establecido la OIT es que sea antes de la conferencia que empieza el 26 de mayo del 2020. A lo que el ministro de Trabajo, Óscar Rolando Castro, respondió. En representación del presidente de la república y del estado salvadoreño ante los 198 países de OIT, yo me comprometí a reactivar de inmediato el Consejo Superior de Trabajo. Estamos hablando que en aproximadamente 20 días vamos a tener ya los primeros acercamientos bilaterales, tanto con el sector productivo como con el movimiento sindical, a fin de reactivar de inmediato el Consejo Superior de Trabajo. La Organización Internacional de Trabajo da un plazo de cuatro meses a El Salvador para mejorar y cumplir con las recomendaciones hechas. Además, estará pendiente y dará seguimiento cercano a cada una de las acciones que realizará el gobierno de El Salvador para cumplir con lo resuelto por la Comisión de Aplicaciones de Normas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.